Bueno, ahorita es lo que quedó en el presupuesto, recorremos que sí hubo una disminución al ramo 23, que esa ha sido donde estaban los moches, y para evitar problemáticas y para evitar malos entendidos, en esta ocasión se decidió replantear ese recurso y aplicarlo a otras áreas, y pues eso es lo que no se recibiría, pero a final de cuentas Campeche recibe más de lo que se solicitó, y pues lógico, en esos acuerdos que se van para fortalecer a cada uno de los municipios y de los estados, pues va a haber más recursos para obras en todo lo que va en el año, y Campeche va a ser. Sí, a nosotros sí nos han informado, Carlos Martínez nos informa qué son los acuerdos, cómo han llevado para que esto pase, y para Campeche le va a ir bien, le va a ir bien. Aparte que ahorita ya hay algo estable en el presupuesto, va a venir cosas mejores para que haya mejor infraestructura en lo que es el estado. Y en el tema de la federización del salud, también en esos momentos se están analizando todos los alcances para que Campeche, aunque es un estado pequeño, no va a recibir menor de lo que merece.